¡Fantástico! ¡Bienvenidos a presenciar el mejor espectáculo solidero del momento a cargo del Conquistador! ¡Sos sonido fantástico! ¡El sonido que está siempre a la vanguardia de la música solidera! ¡Y a bailar todo mundo que esto fuera! ¡Impresionante! ¡Manejando siempre tecnología del futuro! ¡Sos sonido fantástico! ¡Fantástico! ¡Iluminación robótica! ¡Rayos láser! ¡Pantallas de video! ¡Y música 100% digital! ¡Vete ya! ¡Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo! ¡Todo esto para complacer al público más exigente! ¡Más exigente! ¡Más exigente! ¡Directamente del estado de Puebla, México! ¡Para el estado de Madison, Wisconsin y toda la Unión Americana! ¡Está aquí! ¡Con toda su experiencia! ¡Dinamismo y calidad! ¡Jorge Galvez! ¡Y su sonido fantástico! ¡Fantástico! ¡El conquistador! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Así que prepárense! ¡Para disfrutar esta noche y contagiarte con los ritmos más explosivos del momento! ¡El DJ está listo! Las luces en su lugar Agudicen sus sentidos Agudicen sus sentidos ¡Y prepárense para comenzar! Señoras y señores ¡Queda con ustedes! ¡Jorge Galvez en cabina! ¡Sonido fantástico! ¡Sonido fantástico!